Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Te saluda, que opinión de más con María S.B. Amigas, ¿quién recibió este cuponazo que tenemos aquí de gasta 30 y te quitan el 30%? ¿Quién? ¿Quién? A ver, ¿quién lo recibió? Pues yo ya lo recibí. Empieza del 9-1 al 9-7 del 19. ¿Quieres buscar tu cuponcito en tu aplicación? Pues ya tengo un video en mi canal para que veas cómo buscarlo. Lo puse, si mal no recuerdo, creo que hace dos semanas. Empieza 9-1 al 9-7 del 19. Espero hayan recibido este cuponazo, mis amigas hermosas. Y pues las dejo para que busquen su cupón, porque yo ya lo encontré, ya lo recibí. Y pues hasta la próxima, opinión de más con María S.B. Y busca en mi canal el video de cómo encontrar este cupón. O si te lo enviaron a tu tarjeta, pues envíalo a tu aplicación para cuando pagues te esté listo. ¿Ok? Adiós. Adiós. Adiós.